Si quieras como duele perder tu amor Cuando a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor me diste tú Se amare un chico, me amare yo Y yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor me diste tú Se amare un chico, me marcho hoy Yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Yo sé perder Y yo sé perder Lo que민arte Oca my